Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con las mesas de comunicación. Ya es a las 19 horas, nos han puesto una hora ya para amenizar el final de fiesta. Bien, esta mesa de comunicaciones lleva por título Investigación en enfermería materno-infantil, un constante cuidado en evolución. Tenemos cinco ponentes, por lo que yo os pediría encarecidamente que os tenierais a los diez minutos que vais a tener cada uno, para luego no alargar más el tiempo y no tener que llamaros la atención. Entonces, vamos a empezar con Pilar López. Pilar López es graduado en enfermería por la Universidad Francisco de Vitoria y máster en investigación clínica y aplicada en oncología en la Universidad CEU San Pablo, que es donde está actualmente. ¿Ah, no? ¿Ah, Pilar es la última? Ah, pues las tenía al revés. Bueno, pues entonces las tengo al revés. Pues, a ver, ¿quién es la primera? Esperaros. ¿Paula? Vale, pues. ¿Ves que como no he cogido tu chuleta, que he cogido la mía, estaba en el revés. Bueno, pues la primera ponente será Paula Rodríguez Gómez. Ella es graduada en enfermería por la Universidad Pontificia de Comillas, becada por la Comunidad de Madrid por el aprovechamiento académico excelente en el curso 2017-2018, seleccionada como representante internacional de la Universidad Pontificia de Comillas para participar en el programa Nursing in the USA en 2018. Ha prestado sus servicios como enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Hospital Materno Infantil en el 2018. Y durante sus prácticas clínicas como alumna de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, contempló como una posible alternativa no farmacológica el tratamiento osteopático en este grupo de pacientes, comenzando en ese momento su proceso de búsqueda bibliográfica para la realización del presente proyecto. Su comunicación lleva por título Manipulación osteopática recién nacido prematuro El título es un trabajo de fin de grado, proyecto educativo, aplicación de la osteopatía en el periodo no natal y lactante. Cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias al comité organizador y científico por invitarme a este congreso a formar parte de él. Y también quería agradecer a mi tutora del trabajo final de grado, Matilde, toda su ayuda prestada durante este año de trabajo que he tenido en cuarto de carrera con este trabajo. Y bueno, pues en primer lugar, contaros, permitidme que os tuté, que mi trabajo final de grado, os preguntaréis por qué he relacionado la osteopatía con la enfermería. Pues bueno, ahora a continuación vamos a verlo más detalladamente. Me gustaría recordar primero qué es la osteopatía, porque en muchas ocasiones se confunde la homeopatía con la osteopatía, que no es el caso, no tiene nada que ver, que son terapias bastante diferentes. En primer lugar, pues recordar que la osteopatía es una terapia alternativa, es complementaria, no es invasiva y no es farmacológica tampoco. En España los osteópatas son profesionales de la fisioterapia, que tienen una formación de posgrado de entre 4 y 5 años, con lo cual son profesionales acreditados. Y su aplicación en neonatos y lactantes es una modalidad de tratamiento segura, es suave y el principal objetivo en este grupo de pacientes es detectar esas lesiones que son susceptibles de recibir este tratamiento y lesiones que se desarrollan principalmente durante el parto, pero también veremos que también se pueden desarrollar durante el embarazo y el posparto. Entonces, bueno, ¿por qué he decidido realizar mi trabajo final de grado sobre la osteopatía? Bueno, pues al fin y al cabo los profesionales de enfermería siempre queremos los mejores cuidados para nuestros pacientes y nuestro principal objetivo es el mejor estado de salud para nuestros pacientes. Nosotros como enfermeros formamos parte de un equipo multidisciplinar, compuesto también por fisioterapeutas, por médicos, por todos estos profesionales que ya conocemos. Entonces, muchas veces nosotros no podemos practicar tratamientos, pero sí podemos aconsejar que acudan a otros profesionales dentro de nuestro equipo multidisciplinar, que sería el caso de los osteópatas, que son fisioterapeutas. Entonces, por eso he decidido desarrollar este proyecto educativo. Durante mi proyecto educativo, o sea, mi trabajo final de grado ha constado de dos procesos, un proceso de búsqueda bibliográfica, haciendo una revisión de toda esa bibliografía y en segundo lugar he desarrollado el proyecto educativo. En la búsqueda bibliográfica observé los numerosos beneficios que tiene la osteopatía en este tipo de pacientes, en neonatos y en lactantes, y sobre todo prácticamente inexistencia de perjuicios, de daños con esta terapia. Por lo que me pareció algo interesante al yo estar trabajando y al yo haber estado de prácticas en una unidad de cuidados intensivos neonatales, el poder aplicar esta terapia en pacientes que con terapias farmacológicas no conseguiríamos resultados, como podría ser el caso en algunos pacientes con cólicos de lactante, que no existe un fármaco específico para tratar estas patologías, siendo la osteopatía una terapia que sí que podría tratarlo. Respecto a la pregunta de investigación que realicé, sería conocer la evidencia de la osteopatía aplicada al neonato y al lactante. Por ello, he decidido realizar esta intervención, que es el proyecto educativo para enfermeras. En mi caso, yo lo realicé para enfermeras en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. También sería formar a las enfermeras en este conocimiento para así aumentar la salud neonatal, que es nuestro principal objetivo, y contribuir al desarrollo enfermero, también un objetivo bastante importante. En los objetivos de este proyecto educativo tendríamos que las enfermeras conozcan la osteopatía y sus beneficios y la aplicación de esta terapia en el periodo neonatal y lactante. Para ello también deberíamos enseñarles a identificar estos neonatos y lactantes que son susceptibles de recibir esta terapia. Que es un elemento fundamental. Y con ello conseguiríamos mejorar el estado de salud neonatal y lactante. Con respecto a la metodología de la revisión bibliográfica que he realizado, inicialmente cogí 136 artículos en una primera búsqueda bibliográfica de las siguientes bases de datos. 9 fueron excluidos por ser en alemán, ya que no conozco el idioma. 54 fueron excluidos por no cumplir criterios de inclusión. Y finalmente, de esos 73 artículos en inglés y español, que sí que cumplieron los criterios, descarté 46 porque no tuve acceso a textos completos gratuitos. De los 27 artículos restantes completos en inglés y español, que sí que cumplieron los criterios, obtuve los siguientes resultados. Estos son los resultados que obtuve con respecto a tres grupos de pacientes. Los neonatos a término, los neonatos prematuros y los lactantes. Con respecto a los neonatos a término, congeseguiríamos una mejora con este tratamiento osteopático en los cólicos del lactante, en la función gastrointestinal, como por ejemplo la expulsión de meconio, una mejora en la plagiocefalia y mejoras en la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Con respecto a los neonatos prematuros, es el grupo de pacientes donde más beneficios se han demostrado. Como uno de los más importantes, la reducción de la estancia hospitalaria, en un número significante de días, en torno a 10 días. Reducción de costes hospitalarios asociados, principalmente por esta reducción de la estancia hospitalaria. Garancia de peso, sobre todo en relación a la mejora de la succión y de la coordinación succión-deglución. Mejora de los síntomas digestivos, lo mismo con la expulsión de meconio, entre ellos. Y mejoras también en la función respiratoria, que como sabemos en los neonatos prematuros, es una elevada causa de morbimortalidad. Y por último, en el grupo de lactantes, también se mejorarían los cólicos del lactante, la plagiocefalia y la dacrestenosis persistente, evitando muchos casos de cirugías. Con respecto a la metodología del proyecto educativo, decidí dividirlo en cuatro sesiones. La primera de ellas, se abordarían temas como definición de la osteopatía, principales características que define la osteopatía, la situación actual en España, que he de recordar que en España actualmente no tiene tanto reconocimiento como en Europa. En Europa está sufriendo un gran desarrollo últimamente, pero en España aún no tiene tanto desarrollo. Y sobre todo, ¿qué diferencia existe entre la osteopatía y la fisioterapia? Porque al final hay diferencias. En la segunda sesión educativa ya nos meteremos más en la osteopatía en la infancia. ¿Qué beneficios tiene la osteopatía en este grupo de pacientes? ¿Qué epidemiología tiene la osteopatía también en este grupo de pacientes? Y sobre todo, ¿qué factores de riesgo debemos identificar durante el embarazo, el parto y el posparto, que están asociados a las lesiones que son susceptibles de recibir tratamiento osteopático? En la tercera sesión educativa ya nos meteríamos más en las modalidades que existen en esta terapia, como son la sacrograneal, la visceral y el método rubio, que está principalmente indicado en los cólicos del lactante. Y en la última sesión abordaríamos temas que también son súper importantes, que es cómo explicar a los padres cómo reconocer un osteópata acreditado legalmente para ello, porque nosotros podemos recomendar que acudan a un profesional de la osteopatía, pero si no le indicamos cómo reconocer un buen osteópata, puede tener lesiones asociadas a un mal tratamiento, que es justo lo que no queremos. Entonces enseñaríamos a los padres cómo reconocer un buen osteópata, pues en el registro de osteópatas de España, que busquen el número de registro y, vamos, esas cosas de, vamos, los trámites para buscar un buen osteópata, y luego también saber reconocer los criterios de calidad que deben buscar en un osteópata. Y como conclusión, te presento las implicaciones que tendría este proyecto educativo en la práctica clínica. Desarrollaríamos este proyecto educativo y entonces formaríamos a las enfermeras en este conocimiento, consiguiendo mejorar los cuidados enfermeros, mejorar la detección de los neonatos y lactantes que se pueden beneficiar, mejorar la educación para la salud a los padres, al enseñarles cómo reconocerlo, cómo reconocer un buen osteópata, e investigar nuevas aplicaciones técnicas. Con todo ello, nuestros dos principales objetivos serían aumentar la salud neonatal, una mejora del estado de salud neonatal y también contribuir al desarrollo enfermero. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Paula, por el trabajo tan interesante y por ceñirte al tiempo tan meticulosamente. Bien, vamos a dar paso a Juan José Peche Merelo. Tengo un currículum muy largo de él. Ahora, en estos momentos, se tiene una beca, en estos momentos se está trabajando como enfermero en urgencias pediátricas en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, pero aparte ha sido enfermero del equipo del Centro Sanitario San Fermín en la consulta de pediatría en el Servicio Madrileño de Salud y anteriormente fue enfermero en pediatría en el Hospital Torre Cárdenas del Servicio Andaluz de Salud en Almería y en enfermero del Servicio de Neonatos y Lactantes y anteriormente tenía mucha experiencia también en el mundo de los adultos. En cuanto a sus titulaciones más relevantes, es enfermero especialista en pediatría, experto universitario en procesos de intervenciones enfermeras al paciente pediátrico en situaciones comunes de hospitalización, máster en procesos e intervenciones enfermeras al paciente pediátrico en situaciones comunes de hospitalización y ha hecho diferentes cursos, ponencias, comunicaciones en el mundo de la pediatría, con lo cual me siento muy identificado contigo. Cuando quieras y adelante. Bueno, muchas gracias ante todo a la universidad, al Comité Científico y Organizador, por haberme admitido a la comunicación y por haberme permitido estar aquí. Bueno, pues básicamente soy enfermero de pediatría, trabajo en la unidad de las urgencias pediátricas del 12 de octubre y bueno, junto con unos compañeros, pues el año pasado nos planteamos, después de leer algún artículo científico sobre la técnica de recogida al azar y al acecho en mujeres y en niños continentes, pues intentar hacerlo en niños que no eran continentes, mediante una maniobra que no está muy estudiada. Por ponernos un poquito en contexto, son muchos los niños que vienen a la urgencia hospitalaria o de atención primaria con fiebre sin foco, fiebre sin foco, vómito, irritabilidad, cualquier signo o síntoma que nos hace demostrar, según la evidencia científica, que puede tener una infección de orina. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es descartar esa infección y recoger una orina por el medro más estéril o más aséptico posible para estudiar el urocultivo y ver si tienen realmente una infección de orina o no. En nuestro hospital hay unos 56.000 atendidos al año, de los cuales son 2.800 menores de tres meses. Con esta fiebre sin foco, con lo cual tenemos que analizar esa orina y obtener esa muestra de orina. ¿Cómo lo hacemos? Fundamentalmente, por punción suprapúbica, que prácticamente está en desecho, porque es muy traumática, por sondaje vesical, que es la que, digamos, está más estandarizada, como que es la más correcta ahora mismo en las urgencias pediátricas, por la bolsa de orina, que es la más utilizada también en urgencias pediátricas, pero sobre todo en la atención primaria, porque no tienen sondajes vesicales, pero con un índice de contaminación muy alto, y la técnica de estimulación vesical, que vamos a pasar a verla ahora un poquito más adelante. Esto, bueno, si vamos buscando en las bases de datos, ya está empezando a estudiarse un poco. Sí que es verdad que no hay mucha evidencia científica, hay pocos estudios sobre esto, pero en los dos últimos años se ha empezado a estudiar más, tanto en Estados Unidos como aquí, destacando aquí una tesis doctoral que ya es en el año 2016, titulada Validad de la orina abstenida por emisión directa con técnicas de estimulación en el diagnóstico de la infección urinaria en la estante menor de tres meses. ¿Qué es la técnica de estimulación vesical? La técnica de estimulación vesical está basada en las maniobras para pacientes con difusión vesical. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estimulamos la zona lumbar y suprapúbica, que provoca reflejo modular del arco simple, contrayendo el músculo de trusol y provocando, o sea, provocándonos, haciendo que el niño orine. Esta recogida de orina por micción, la recogemos de media micción, desechando las primeras gotitas. Entonces, ¿qué ventajas tiene esta? Pues que es rápida, segura, minimiza riesgos y complicaciones, evita métodos invasivos y disminuye el gasto de material, que ahora mismo estamos también con esto del coste y el gasto, pues muy... Entonces, esta técnica quiero dejar claro que es la misma técnica en mujeres, en hombres y en niños continentes, pero el equivalente en niños que no son continentes. Vamos a verla un poquito más despacio. Pues cogemos al niño, identificamos al niño, lo cogemos por las asilas y es muy importante que intentar que el niño no llore. ¿Cómo nos ayudamos de ello? O bien con chupete, que ahora mismo está bastante prohibido, pero bueno, sí que le podemos poner el dedito con sacarosa, intentamos que no llore, porque hemos visto que si llora el niño no orina. Entonces, intentar que el niño no llore y sobre todo lo fundamental de esta técnica es lavar minuciosamente al lactante, al niño, reteniendo el prepucio y todo lo que se pueda para atrás, sin forzar, y lavar también la zona perianal y sobre todo las niñas, lavar el labio mayor, el labio menor y todo parte de los muslos. ¿Por qué? Bueno, los niños más sencillos, porque vemos la dirección del chorrillo cuando van a orinar, pero las niñas no. Entonces, muchas veces resbala la orina y puede salir contaminada. A continuación, daremos unos golpecitos suprapúbicos en la zona suprapúbica, a un ritmo rapidito, como de unos 100 golpes en minuto, y a continuación, en la parte trasera, en la acción lumbar, daremos unos masajes circulares, también durante unos 30 segundos, y repetiremos este ciclo de 30 segundos, hasta un máximo de 5 minutos. Normalmente, como vamos a ver ahora, en un índice muy importante, en un porcentaje muy alto, conseguimos la emisión del niño. Recogemos la muestra para eurocultivo, sedimento, o para lo que no sea necesario. Vamos a ver un pequeño vídeo. Hemos querido mostrar el de una niña, porque la niña, como voy a explicar ahora, es mucho más complicado obtener la orina. Porque, bueno, los niños se sabe perfectamente cómo se va, hacia dónde va dirigido la orina, pero los niños no. No, un momentín. Dura muy poco. Bueno, pues ahí tenemos la muestra de orina, ¿no? Hemos visto cómo caía un poquito, y después, a continuación, la compañera ha conseguido coger un poco y ya esa muestra estaba recogida con eurocultivo y luego, posteriormente, validada por laboratorio. Entonces, con esta técnica, nos planteamos el grupo de enfermeros de la urgencia infantil, que por qué tenemos que sondar a todos sistemáticamente. Cuando con esta técnica, a lo mejor, si los resultados eran positivos, pues no tenemos que sondar a los niños, disminuyendo la ansiedad de los padres y el confort de los niños, aumentando el confort de los niños. Entonces, nos presentamos, nos pusimos a hacer el siguiente estudio. Nos marcamos como objetivo conocer la efectividad de la técnica en menores de tres meses con sospecha de ITU, comprobar la validez de la muestra mediante eurocultivo, identificar el número de niños con misión espontánea menos de cinco minutos y es un estudio descriptivo, analítico y transversal ligado a la técnica de enfermería de todos los menores de tres meses que acuden a la urgencia hospitalaria del 12 de octubre y que necesitan recoger una muestra de orina y, bueno, variables independientes y dependientes las que se muestran ahí. Este estudio lo hicimos en un tiempo máximo de seis meses y, bueno, lo que vi a continuación es lo que realmente nos ha animado a seguir estudiando esto y a intentar crear unas bases en la urgencia pediátrica para no tener que sondar a todos los niños. Entonces, los resultados principales que vimos fue la muestra que conseguimos fueron 45 niños, de los cuales 27 fueron niños y 18 fueron niñas y en un 86,6% de los casos conseguimos orina. O sea, tan solamente en un 13,3% la técnica no fue efectiva con lo cual tuvimos que sondar después de intentar esta técnica por lo cual podemos afirmar que esta técnica casi en un 87% es efectiva para obtener muestra de orina. Pero, claro, tenemos que luego validar lo más importante son los orocultivos. Pero, bueno, quisimos distinguir también si era más efectiva en niños que en niñas. Vemos prácticamente que por sexo, tanto en niños como en niñas, no hay diferencia significativa. Prácticamente los niños y las niñas orinan por igual, siendo el porcentaje de fracaso en un 16% en niñas y un 14% en niños. O sea, prácticamente no hay diferencia. En cuanto al tiempo, el tiempo de media total de todos los niños fue aproximadamente un minuto, pero aquí ya sí que vemos diferencias significativas. Las niñas tardan más en orinar, hay que estar estimulando un poquito más que los niños. Los niños hay veces que con cuatro masajitos enseguida conseguimos la orina, pero, bueno, al final el objetivo es conseguirlo antes de cinco minutos y lo conseguimos. Pero sí que las niñas tardan un poco más. El tiempo por edad, esto también lo hemos visto significativo porque la gente nos pregunta ¿pero por qué los seis menores de tres meses? Hemos visto que cuanto más pequeño es el niño, el porcentaje de obtener orina es mucho mayor. O sea, los neonatos, prácticamente el 100% de los niños obtenemos orina, de uno a dos meses baja el porcentaje, de dos a tres meses baja mucho más, y ya si nos vamos a cuatro o cinco meses, en muchos obtenemos orina, pero tenemos un índice de fracaso muy alto. Por eso solamente lo hacemos en menores de tres meses. Entonces, ¿qué pasa? Que en los menores de tres meses, prácticamente en menos de un mes, prácticamente en menos de un minuto, obtenemos orina en 40 segundos. Como he comentado, si nos vamos de uno a dos meses, ya nos vamos a un minuto y medio, 80 segundos, y si nos vamos de dos a tres meses, ya nos vamos prácticamente a los dos minutos. Entonces, sí que es verdad que cuanto mayor es el niño, más tiempo tardamos en verlo. Y luego, esto es lo fundamental, el resultado del laboratorio. Prácticamente el 60% de los niños, la orina fue estéril, en un 25,64% fueron un oro cultivo positivo, con lo cual, si sumamos las dos cosas, en un 84% de los casos, la técnica es efectiva y nos dicen qué índice o qué microorganismo causa infección. Y tan solamente salió contaminado un 15% de los casos. Por lo tanto, nosotros con esta muestra y con la que estamos analizando, podemos decir que la técnica de estimulación vesical es rápida, válida, minimiza riesgos y complicaciones, evita métodos invasivos, disminuye la ansiedad de los padres y el gasto de material. Y nada, os animo a que hagáis la técnica. Muchas gracias, Juan José. Pasé estupendo. Luego hablamos. Bien, vamos a pasar a la tercera ponente. Es Rosa María Cardava. Ella es grada de Enfermería por la Universidad de León, enfermera especialista en ginecología y obstetricia, doctorada en Estudio Feminista y de Género, enfermera de la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León y profesora asociada de la Facultad de Enfermería de Valladolid. Nos va a presentar calidad de vida en el climaterio, acercamiento al estudio de la salud integral y la conformidad con normas de género femeninas. Cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias a Ana por su presentación. Gracias al Comité Científico por permitirme estar hoy aquí, bueno, con una pequeña muestra de lo que ha sido mi tesis. Y quería también agradecer, solo aunque no esté aquí, a Elia, con la que coincidí en una rotación formativa, en un intercambio con la Universidad de Cristiane, Santa María de Oporto, y bueno, a la cual también le doy la bienvenida. Sin más dilación, para ajustarme al tiempo todo lo que pueda, pues quería presentarles, como he comentado, una pequeña parte de la tesis que he realizado, que se denomina calidad de vida en el climaterio, acercamiento al estudio de la salud integral y la conformidad con normas de género femeninas. Si hay una serie de conceptos que son necesarios en una tesis de este tipo, pues yo diría que hay tres que hay que resaltar seguro. El primero hablamos del climaterio, por supuesto, entendido como un periodo de tiempo, no un momento puntual, que sería el caso de la menopausia, que es un hito en la mujer que ocurre entre 45 y 52 años aproximadamente. El género, creo que es una parte importante también, puesto que el climaterio es parte del género y se ve influenciado enormemente por esta variable. El género tiene una ambigüedad muy clásica, la ambigüedad de sexo-género. En el 1975 fue Rubin el que lo definió como una serie de disposiciones por las que la sociedad transforma la sexualidad biológica en un producto de la actividad humana. Y se puede estudiar en dos vertientes. Como categoría de análisis a través de los roles y la identidad de género y también como sistema de relaciones por medio de la desigualdad social que genera el género en sí, el ser una mujer o ser un hombre. Y en lo relativo al concepto de salud, las nuevas tendencias nos hablan más de calidad de vida en términos de satisfacción de la mujer, sobre todo la satisfacción vital, como un fenómeno de salud subjetiva. ¿Y por qué planteamos este estudio? ¿Por qué nos interesaba un estudio en mujeres climatéricas? El 33% de la vida de la mujer va a ser en este momento vital, en el momento climatérico. El 14,12% de toda la población en España se encuentra siendo climatérica. Y más del 50% de estas mujeres van a presentar una serie de síntomas por las cuales van a consultar en las consultas de matrona, de enfermería, etc. Para englobar dentro de un paradigma la tesis, me decanté por el modelo de gestión de autocuidados de Madeleine Leninger, una enfermera norteamericana, doctora en psicología, experta en antropología, cuyo modelo la verdad es que he trabajado mucho y es quizás de los que más me gustan en este momento, con los que más me siento identificada. Estableció en los años 60-70 un modelo denominado Sunrise o Sol Naciente que consta de cuatro niveles y que busca la salud holística de la mujer, empoderándola de tal manera que tiene en cuenta tanto las prácticas sanitarias específicas de cada cultura, un poco enlazando con lo que la ponente Andrea también planteaba, interculturalidad, y englobando no solamente ese sistema, sino el sistema profesional formal, por así decirlo. La metodología que empleamos fue una metodología cuantitativa, descriptiva, correlacional, transversal y retrospectiva con dos grupos de edades, el primero entre 45 y 54 años y el segundo entre 55 y 64. Las mujeres eran de Segovia y de Madrid, se captaron por medio de un muestreo de conveniencia y además se utilizó luego el muestreo por bola de nieve. Las variables se clasificaron en base al estado de salud, hábitos de salud, calidad de vida, recursos personales y sociales. Por no ser reiterativa y no perder tiempo, simplemente decir que se fijaron unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión, que la recogida de datos fue a través de un cuestionario ad hoc, pero que empleaba distintos cuestionarios validados, como por ejemplo el GHQ-12, la escala Cervantes de Climaterio, el ICIC de incontinencia urinaria, el CFNI-45 sobre roles de género y DUKE-11 relativo a apoyo social percibido. Las técnicas de análisis fueron diferentes en base a si las variables eran cualitativas o cuantitativas y para ello se utilizó el software IBM para Windows en su versión 22, SPSS, y con un nivel de significación casi siempre con una P inferior a 0,05, pero en algunos casos fue incluso inferior a 0,01. Sin más dilación, quiero hablar o presentar las principales conclusiones, aunque claro, es una pequeña parte, había muchos más, pero quizás las más llamativas. La primera nos habla de que las mujeres más mayores presentan peor calidad de vida en general y que esa peor calidad de vida general se relaciona con que tienen más enfermedades crónicas, sobre todo osteoporosis, anemia y enfermedad reumática. Son también esas mujeres más mayores las que tienen peor salud psíquica, presentan con más frecuencia síntomas ansiosos depresivos y disfunción social, aparte de tener un menor apoyo social, sobre todo menor apoyo social de la pareja. El entorno urbano parece que también tiene importancia en la calidad de vida general y además, bueno, el entorno urbano hace que las mujeres tengan peor calidad de vida general. Además, estas mujeres también tienen con más frecuencia osteoporosis e hipertiroidismo. La calidad de vida empeora en base al consumo de fármacos, a mayor consumo de fármacos, peor calidad de vida, como sería lógico esperar. Sin embargo, una de las conclusiones a las que llegamos por medio del tratamiento estadístico fue que la automedicación no influye en la calidad de vida de estas mujeres, lo cual nos sorprendió bastante. Las mujeres que acuden alguna vez a consulta sanitaria al año tienen mejor calidad de vida. No valoramos, que es una de las cosas que, bueno, que es una línea de investigación que queremos abrir en este sentido, no valoramos si se debe a que acudían por seguimiento de un programa dentro de cartera de servicios o bien por algún problema de salud, porque, claro, la diferencia sería notable. Las mujeres que no siguen programa de detección precoz de cáncer de cervis no se han realizado nunca una citología o lo han hecho por encima de los cinco años, o sea, en los últimos cinco años no se han realizado ninguna, tienen peor calidad de vida en lo relativo al ámbito sexual y a la relación de pareja. También resaltar que la calidad de vida es peor en forma genérica a medida que la mujer está más conforme con las normas de género femeninas establecidas por el CFNI 45. Las mujeres que se muestran sumisas y que tienen escasas relaciones sociales tienen unas relaciones de pareja mucho más satisfactorias, además con una diferencia estadística considerable. Aquellas mujeres que se dedican al cuidado de la infancia tienen peor calidad de vida, de nuevo en términos de sexualidad y de relación de pareja. Las mujeres climatéricas que se muestran o están conformes con las normas de romanticismo tienen mejor calidad de vida en la subescala de sexualidad y de relación de pareja, pero no así en otras como, por ejemplo, en la salud psíquica o en envejecimiento. Aquellas mujeres que siguen el patrón de delgadez y que se muestran fieles sexualmente tienen una peor calidad de vida en general. Existen una serie de variables predictoras que hemos encontrado en este estudio y que nos hablan de que pueden predecir una peor salud mental en las mujeres climatéricas. Una de ellas es el nivel de estudios. Las mujeres universitarias son, con diferencia, las que gozan de peor salud mental en términos ansiosos o depresivos. El hecho de tener enfermedades crónicas, depresión y ansiedad, lógicamente, pero migrañas, cefaleas comunes, estreñimiento, incontinencia, orina de hipertensión arterial también predice una peor salud psíquica, así como el hábito tabáquico o un hábito de sueño inferior a lo que se considera un sueño reparador, seis horas. El hecho de estar de acuerdo con el amor romántico y estar de acuerdo de nuevo con la delgadez también predice una peor salud mental en estas mujeres. Para finalizar, decir que dentro de las normas de género, las que más se relacionan con salud psíquica, apoyo social y calidad de vida son el manifestarse como una mujer dulce y agradable y estar conforme con ello, el estar de acuerdo con el canon de delgadez, seguir una fidelidad sexual, mostrarse como una mujer modesta y estar de acuerdo también con el romanticismo, con el ideal de la media naranja y con lo que hemos heredado en cierta medida de la sociedad patriarcal. Muchas gracias a todos por su atención y para terminar quería una brevecita que me resulta, bueno, a mí cuando estuve haciendo esta investigación es una de las frases que me marcó, es de un psicólogo que Kafka, que a mí me gusta mucho y que dice que la compañía femenina me ha hecho ver el verdadero sentido de fuerza, determinación y valentía y creo que estas mujeres con las que he trabajado pues muestran perfectamente esta frase. Muchas gracias. Muchas gracias Rosa María, a mí también me sorprendió cuando vi tú, cuando me mandaron tu presentación, me sorprendieron los resultados, igual que se ha quedado sorprendida la sala, luego supongo que habrá alguna pregunta al respecto. Bien, vamos a pasar a la cuarta presentación que es Carmina Pecharromán García de las Hijas. Ella es grado en enfermería por la Universidad de Valladolid y enfermera de atención primaria en el área de Segovia. Carmina nos va a presentar su ponencia titulada Plan de Cuidados Estandarizado en el Parto Eutóxico Extrahospitalario. Cuando quieras. Muchas gracias al Comité Científico por haber escogido mi trabajo fin de grado para este congreso y a mi tutora Rosa por toda su ayuda durante el desarrollo de este trabajo. Me gustaría comentar en primer lugar las etapas por las que pasa un parto eutóxico y cuál sería la atención enfermera a realizar. Durante la dilatación, lo más importante es conocer la estática fetal, para eso contamos con las maniobras de Lopol, valorar el latido cardíaco fetal para saber si hay sufrimiento. Como en la ambulancia no contamos con ultrasonidos, tenemos el estetoscopio de Pinar para ello. Y el test de Malinas, que es un instrumento que nos ayuda a conocer la posibilidad de traslado, si se puede atender el parto in situ o si podemos trasladarlo a un hospital. En el momento del expulsivo, lo más importante es proteger el perine materno y ayudar a la deflexión de la cabeza fetal. Para ello contamos con la maniobra de Ritgen. Y en el alumbramiento, valorar la pérdida hemática. Más de 500 mililitros ya sería una hemorragia posparto. También es muy importante hacer una valoración natal inmediata y no esperar al minuto del APGAR. Para ello se responderán a tres preguntas en los 30 primeros segundos de vida. Si la gestación es a término, si respira o llora, o si tiene un buen tono muscular. Si la respuesta a todas estas preguntas es sí, estaría indicado ponerle piel con piel con la madre y no separarle. Luego al minuto y a los 5 minutos realizaremos el test de APGAR. ¿Cuál es la justificación de este trabajo? Bueno, pues hemos visto que existen unos riesgos en cuanto al desarrollo de un parto en el ámbito extrahospitalario, pues no contamos con el material ni con las instalaciones que podamos tener en un hospital. Además, del total de nacimiento, se estima que entre el 0,5 y un 1% son partos extrahospitalarios. Durante la maniobra de búsqueda bibliográfica nos hemos dado cuenta que en los servicios extrahospitalaria no cuentan con planes de cuidados enfermeros, sino con protocolos médicos de actuación. Y es muy importante contar con planes de cuidados para poder hacer una práctica enfermera con la mayor evidencia científica posible. Por tanto, el objetivo va a ser elaborar un plan de cuidados estandarizado para asistir al parto utóxico en el ámbito extrahospitalario. Para ello, hemos usado la nomenclatura Nandano-Quinic para crear este plan de cuidados basándonos en los patrones funcionales de Gordon y en el modelo de las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson. Para ello, lo hemos desarrollado con el proceso de enfermería que, como conocen, tiene cinco etapas. En cuanto al desarrollo del tema, este es el plan de cuidados de la madre con los por patrones, los diagnósticos que hay en cada patrón. Encontramos en el patrón 3 el diagnóstico de retención urinaria, pues estaría indicado realizar un sondaje en caso de retención para favorecer la contracción del útero. En el patrón 6 tenemos varios diagnósticos, el disconfort, dolor agudo, conceptos deficientes. En este diagnóstico, con conceptos deficientes, enfermería deberá llevar a cabo una enseñanza a la madre sobre la técnica de pujos o la forma más correcta de colocarse para favorecer la dilatación. En el patrón 4 tenemos el riesgo de sangrado por el propio proceso de parto. En el patrón 2, la disposición para mejorar la lactancia materna está indicado establecer una lactancia materna precoz, si todo va bien. Y en el patrón 7, el diagnóstico de ansiedad por el propio proceso de parto y más aún en un medio hostil, que no es un hospital, como es el de la ambulancia. En cuanto al plan de cuidados del recién nacido, tenemos en el patrón 2 el riesgo de aspiración. Sabemos que ya no está por protocolo realizar aspiración de la vía aérea por el riesgo de bradicardia, pero en el caso de que hubiera una broncoaspiración sí que habría que realizarlo, claro. Y el riesgo de hipotermia, es muy importante secar bien al recién nacido y al ponerlo piel con piel favorecemos que no pierda ese calor. En el patrón 2, comparte con la madre el diagnóstico de disposición para mejorar la lactancia materna. En el patrón 6, tenemos el diagnóstico de disconfort, en el que enfermería deberá llevar a cabo una estimulación táctil para valorar la actividad del recién nacido. En el patrón 1, el diagnóstico de protección ineficaz, en el que se tomarán los constantes vitales. Y en el patrón 8, el riesgo de deterioro de la vinculación. Aquí es donde viene el piel con piel, ese contacto con la madre. En función de este plan de cuidados que hemos desarrollado, se han creado unas hojas de registro para llevar in situ en la ambulancia y poder valorar todos los diagnósticos. En el caso de la hoja materna, como veis al inicio, tenemos una tabla que nos indica si estamos ante un parto autócico, valorando el riesgo obstétrico y la edad de gestación. Y luego por cada diagnóstico tenemos unos objetivos y unas intervenciones. Los objetivos se valoran con una escala Likert del 1 al 5 y, por ejemplo, tenemos en el de retención, si vemos el objetivo de eliminación urinaria, si hemos intervenido con un sondaje, pues los cuidados del catéter. Así tenemos el de dolor agudo, el de riesgo de sangrado y el de ansiedad. Y al final de la hoja contamos con una tabla para tomar constantes a la madre en dos tiempos, tomaremos tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura axilar y glucemia si hay más de 8 horas de ayuno. Así se ha realizado con la hoja del recién nacido. Al principio también tenemos una tabla que nos indica si estamos ante un recién nacido normal, valorando la de gestación, el peso fetal estimado, porque no tenemos una báscula, y el resultado del APGAR. Y los diagnósticos, como el riesgo de aspiración, disposición para mejorar la lactancia materna, el disconfort, el riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal, la protección ineficaz y el deterioro de vinculación. También cuenta con una tabla para tomar constantes en dos tiempos. En este caso, también tomaríamos la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura rectal en vez de axilar, la coloración de la piel y haremos una glucemia si presenta letargo. Bueno, las limitaciones con las que hemos tenido que hacer frente a la hora de realizar este trabajo es la escasa literatura científica que hay y lo poco actualizada que está, además de la inexistencia de una hoja de registro de este tipo por lo que no podemos comparar con la que nosotras hemos creado. Pero hay fortalezas, el uso del lenguaje enfermero estandarizado es una fortaleza y la propia hoja de registro ya que permite dejar registrada toda la actividad pues en la ambulancia no puedes registrar lo que haces. En cuanto a futuras líneas de investigación, se prevé presentar este trabajo al Grupo de Trabajo de Cuidados de Enfermería de la Gerencia de SACIL y de SUMA y al Congreso Nacional de Enfermería de Urgencias y Emergencias incluso en la posibilidad de realizar un futuro estudio de satisfacción en el caso de que llegue a implantarse. Como conclusiones, enfermería extra hospitalaria tiene que dar una respuesta que asegure el bienestar del recién nacido y de la madre y para ello los planes de cuidados nos son de gran ayuda ya que nos permite evaluar la actividad y realizar una asistencia continua pues cuando llegan los pacientes al hospital pues el profesional hospitalario tiene todo lo que nosotros hemos realizado fuera de este ámbito. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carmina. Gracias por ajustarte al tiempo también. Veo que todos sois muy dóciles. Y bien, para finalizar, Pilar López, ya la presenté antes pero la vuelvo a presentar, graduada en enfermería por la Universidad Francisco de Vitoria y máster en investigación clínica y aplicada en oncología en la Universidad CU San Pablo. Ella nos va a presentar una ponencia que se titula El ritmo de la vida. Corto. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar me gustaría dar las gracias al Comité Organizado y Científico del Congreso por darme la oportunidad de poder compartir esta tarde con todos vosotros mi ITFG. Mi trabajo de fin de grado es un proyecto de educación para la salud de formación en RCP que he titulado El ritmo de la vida y que fue tutorizado por doña Almudena Crespo. Bien, la primera anotación de la RCP apareció en el libro del Génesis y en la actualidad nos siguen llegando modificaciones y mejoras a través de las guías de RCP cada cinco años. Durante todo este periodo de tiempo destacamos el año 1961 al doctor Pite Safar que fue quien demostró la eficacia de combinar el masaje cardíaco con el boca a boca para restablecer la circulación y ventilación espontáneas. Y fue este mismo doctor quien en el año 1966 lanzó el primer manual de RCP. Bien, la causa principal de las paradas cardiorespiratorias son las enfermedades cardiovasculares. Según el Instituto Nacional de Estadística en el año 2014 se colocaron como la primera causa de muerte. Dentro de estas enfermedades destacan las isquémicas del corazón produciéndose un infarto agudo de miocardio cada año en España en más de 70.000 personas. A consecuencia de estos infartos más de 30.000 personas morían a causa de una parada antes de llegar al hospital y sobre todo puntualizar que estas paradas la gran mayoría se producen en los domicilios y en el 80% de los casos son presenciadas por algún familiar que en el 60% de ellos no iniciaba ninguna maniobra de RCP. Luego, otras de las posibles causas se engloban dentro de lo que conocemos las causas reversibles que son las 4T y las 4H. Los signos que nos llevan a detectar que una persona se encuentra en parada cardiorespiratoria son la inconsciencia la ausencia de respiración y la ausencia de pulso central. Actualmente en España no tenemos ninguna ley que regule la instrucción en RCP a la población pero sin embargo el 12 de septiembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el decreto 78 barra 2017 por el que se regula la instalación y utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario y se crea su registro. Las últimas actualizaciones de las guías de RCP son del año 2015. En ellas se explica que la actuación ideal frente a una parada cardiorespiratoria debe basarse en las cadenas de supervivencia. Según la Asociación Americana del Corazón la cadena de supervivencia tiene cinco eslabones. Los tres primeros pueden ser llevados a cabo por cualquier persona con una noción básica sobre RCP y los dos últimos deben ser llevados a cabo por el personal especializado. El primer eslabón de la cadena de supervivencia consiste en el reconocimiento de la parada y activación del sistema de emergencias. Este es el eslabón más importante de toda la cadena ya que si no se lleva a cabo es imposible que el resto se sucedan de manera adecuada. El segundo eslabón de la cadena de supervivencia consiste en la RCP inmediata y de calidad. Según la Asociación Americana del Corazón y del Consejo Europeo de Resucitación se deben aplicar compresiones torácicas y ventilaciones con una relación de 32. Y el tercer eslabón de la cadena de supervivencia es la desfibrilación precoz. Para ello si disponemos de un desfibrilador deberíamos colocar los parches sobre el toras de la víctima y seguir las instrucciones por voz guiada que nos proporciona el propio aparato. Bien, este proyecto está destinado a niños de sexto de primaria que cursen bueno, sexto de primaria en colegios de la Comunidad de Madrid cuya metodología de enseñanza y aprendizaje esté basada en proyectos. Esta nueva metodología surge de la necesidad de formar personas con unos conocimientos habilidades y valores que respondan a las necesidades del mundo en el que vivimos. De esta manera se desplaza el modelo de clase magistral para dar paso a un alumno como elemento activo en su propio aprendizaje. De este modo el docente no sólo va a ser el encargado de impartir los conocimientos de la materia sino que además debería ser el encargado de crear ese ambiente óptimo para que se produzca el aprendizaje. ¿Y por qué es importante este tipo de proyectos? Bien, porque actualmente la sociedad en la que vivimos tiene un componente externo que hace que aumente los factores de riesgo cardiovascular como son el estrés y la mala alimentación. Todo ello conlleva un aumento de las paradas en la población. Por ello el gobierno en este caso el autonómico de la Comunidad de Madrid se ha visto obligado a colocar estos desfibriladores. Por lo tanto si como ya hemos justificado anteriormente la mayoría de paradas se producen en los domicilios y en presencia de niños es lo que nos conduce a pensar en la importancia de formar a este tipo de población en RCP y sobre todo a incluir la reanimación dentro del currículum formativo de la educación primaria. Bien, como ya he dicho antes mi población de Ana son niños que estén cursando sexto educación primaria de colegios de la Comunidad de Madrid cuya metodología de enseñanza-aprendizaje esté basada en proyectos. El objetivo principal que persigo con este trabajo es enseñar a esta población a actuar frente a una posible RCP y sobre todo activar el sistema de emergencias que no debemos olvidar forma parte del primer y más importante eslabón de la cadena de supervivencia. Aquí pueden ver un cuadro resumen de las sesiones. Se llevarán a cabo una sesión cero más otras cuatro dentro del mes de mayo. Cada sesión tendrá una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos. Con el objetivo de hacer visible la importancia de formar estos niños en RCP todas las sesiones están programadas para incluirla dentro de las clases de ciencias naturales y de educación física. La sesión cero será impartida por el personal docente de la asignatura de ciencias naturales en la primera semana de mayo y básicamente lo que consiste es en pasar un cuestionario para saber de qué conocimientos partimos y en cuáles hay un mayor déficit para poder hacer mayor hincapié en ellos en las próximas sesiones. Y posteriormente pondremos un vídeo que he titulado Super Pablo que muestra cómo un niño de su edad salva la vida de un compañero en el recreo realizando maniobras de RCP. De la sesión uno en adelante todas siguen la misma estructura habrá una parte teórica y una parte más práctica. La sesión uno ya será llevada a cabo por el personal sanitario en la segunda semana de mayo y la parte teórica consistirá en hacer un breve recuerdo anatomofisiológico adaptado a la edad de la población a la que me dirijo y en contar brevemente la cadena de supervivencia. Para ello la dinámica que he preparado para esta sesión está basada en el tradicional juego del pañuelo y la evaluación de esta sesión será a cabo mediante el juego. Para la sesión dos también será llevada a cabo por el personal sanitario en este caso la parte teórica consistirá en la explicación del primer eslabón de la cadena de supervivencia y la parte dinámica he preparado una manualidad con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo desde bien pequeños. En la sesión tres la parte teórica consistirá en la explicación del segundo y tercer eslabón de la cadena de supervivencia y el juego consistirá en practicar la reanimación con los simuladores y pasaremos al cuestionario de evaluación de la sesión tres y para la sesión cuatro pues la parte teórica consistirá en hacer un breve recuerdo de todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores y el juego consistirá en realizar una serie de casos clínicos por supuesto adaptados a la edad de esta población y que luego posteriormente deberán mostrar solo a los compañeros. Pasaremos finalmente el cuestionario de evaluación de la sesión cuatro que será el mismo que se debe pasar en la sesión cero para saber si han adquirido los conocimientos necesarios y si se cumplen los objetivos del trabajo y puesto que estamos trabajando con niños en primaria el docente el profesor del colegio que esté con nosotros durante las sesiones deberá rellenar el cuestionario de evaluación de las sesiones. Bien para terminar como bien hemos dicho antes no hay una ley que regule la instrucción en RCP a la población y la mayoría de las paradas se producen en los domicilios por lo que si llegáramos a enseñar a este tipo de población en reanimación las tasas de supervivencia de las paradas pues aumentarían considerablemente. Y para terminar bueno pues mi trabajo está guiado por una idea de base que es la ayuda al otro pero debemos ser conscientes de que en la RCP existen unos límites límites que están descritos por el código odontológico de la enfermería y que nos guían los cuatro principios de la bioética. El principio de beneficencia y no maleficiencia harían referencia a la delgada línea que separa la muerte de lo que podríamos considerar la parada y sobre todo deberíamos tener en cuenta el principio de autonomía que aunque el paciente obviamente pues está inconsciente deberíamos siempre tener en cuenta las órdenes de no RCP firmadas oficialmente por un médico. Con esta última reflexión concluida la comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Pilar. Vamos a dar paso si queréis a alguna preguntita porque son las nueve en punto han sido matemáticos entonces bueno pues tenemos por lo menos si alguien se ha quedado con alguna duda o si tiene alguna cuestión a plantear vamos a solamente para decir que me gustó mucho la mesa es un buen ejemplo todas las pesquisas perdón por mi portuñol de cómo la investigación en la enfermería es totalmente posible y aplicable en la plática para que eso se torne una cosa que podamos hacer siempre no es preciso estar en la academia para mejorar nuestra práctica muy bueno me gusta mucho parabéns Muchísimas gracias el compañero de detrás la señora Sí mi pregunta es para Juan José y también puede ser aplicable para Paula dado que son intervenciones que pueden generar disconfort en los recién nacidos han considerado previo a la ejecución de la misma alguna medida no farmacológica para favorecer ese confort y pues tener como pensando digamos como mejorar como la condición por ejemplo digamos la contención el trato gentil que pueden digamos como favorecer ese sentido Bueno actualmente las unidades de cuidados intensivos neonatales las terapias no farmacológicas que se utilizan para minimizar esas posibles molestias son la succión no nutritiva que es el chupete la utilización de sacarosa y también la contención de contenerles con medidas de sujeción con las sábanas con los los contenedores que no se llaman así pero esas tres cosas Nosotros básicamente igual que ella pero bueno también nos planteamos también igual que cuando hacemos funciones capilares recién nacidos ponerlo en la estancia materna pero claro es que era muy complicado o sea estar el niño enganchado al pecho dándole un golpecito en su propósito era muy complicado entonces pues básicamente como ella sacarosa chupete se lo utiliza y hay niños que no lloran están los coges están como están pues te calientas las manos pero no te la fría utiliza un poco el sentido común y un poco más bueno bueno pues en primer lugar felicitar a todos los ponentes de la mesa porque es un tema a todos muy apasionantes y luego pues yo una inquietud una preocupación y sobre todo una espero que una aportación para Carmina llevo 20 años formando enfermeros antes en diplomatura ahora en el grado sobre el parto extrahospitalario y y hay elementos muy muy importantes que no he visto reflejado en tu plan de cuidados y me ha quedado muy preocupada simplemente el latido cardíaco cuando llega al el a a a a hacer la valoración entonces si tú te llega un parto extrahospitalario y haces un plan de cuidados maravillosos y el niño está muerto mal vamos entonces ofrecer que es lo único que quiero puntualizar que si quieres alguna supervisión algún apoyo alguna cosa que puedes contar conmigo que estoy en la universidad de comillas que el comité me conoce porque porque he visto deficiencias que tú no tienes que tener porque tú no eres una enfermera especialista en obstetricia y ginecología pero que lógicamente las que estamos en obstetricia y ginecología nos llama poderosamente la atención y luego invitarte a ver las guías americanas de atención del parto hospitalario que son con las que estamos trabajando porque a lo mejor también te pueden aportar una visión muchas gracias por tu aportación no sé muy bien a qué te refieres pero sí que he mencionado que se tiene que valorar el latido cardíaco fetal que usamos el estetoscopio de PINAR porque no tenemos otras sonidas en la ambulancia claro pero en función de cómo sea el latido cardíaco fetal tienes que decidir más cosas claro bueno si el trabajo está centrado en el parto utóxico en un parto utóxico el latido es algo que tienes que tener un monitorizado de alguna forma no es que tú lo cojas y ahora esté en 120 y al minuto lo tienes en 80 entonces no lo sé no es para discutirlo aquí solo quiero mi actitud ya la ves que soy docente y es apoyar y colaborar porque hay cosas que como especialista me llaman la atención que creo que se pueden mejorar muchas gracias por tu aportación ¿alguna pregunta más? ah ya un compañero ay ella estaba antes sí perdona tú tú y luego el compañero del fondo y creo que con eso me van a decir por aquí delante que acabamos bueno buenas tardes a todos enhorabuena porque creo que todas las aportaciones han sido increíbles quería en concreto centrarme en Juan José el tema que has expuesto que la verdad es que me parece muy interesante y sobre todo me ha llamado mucho la atención porque a veces creo que siempre intentamos investigar aquellas cosas muy complejas aquellas cosas a las que parece que queremos ir todos y al final la estimulación vesical creo que es algo que tenemos que hacer tan en el día a día en el mundo de la pediatría que me parece súper importante tratar este tema y luego ya modo personal y una inquietud es que yo había escuchado que a la hora de hacer la estimulación vesical es importante que el neonato o el bebé tenga los pies apoyados sobre una mesa o algo así pero no sé exactamente si esto hay algún tipo de evidencia científica que diga que la técnica sea más efectiva si se realiza de este modo o no porque en el vídeo por ejemplo he visto que ha sido muy efectivo sin tener el niño los pies apoyados entonces me ha surgido esa duda gracias efectivamente hola estoy totalmente de acuerdo contigo muchas veces intentamos investigarlo buscando ideas que tienen que ser muy muy distintas a todo y muchas veces lo tenemos ahí entonces en cuanto a la técnica de estimulación vesical nosotros sí que hemos visto que muchos pacientes si lo hicieran en primaria o sea muchos pacientes son derivados de los tendros de atención primaria a los hospitales porque el urocultivo ha salido positivo por bolsa o sea o ha salido contaminado prácticamente si esta técnica se hiciera o se implantara en los centros de salud tiene un índice de contaminación como he visto de un 15% pero disminuiría mucho o sea muchísimos son los que vienen al hospital y luego no tienen infección de orina y en cuanto a lo que tú dices no lo hemos estudiado así pero sí que lo hemos visto el problema de que tengan que tener los pies es algunos niños no lloran absolutamente nada cuando tú los coges y si le hacen la técnica de estimulación vesical y orinan fenomenal y otros no hay forma de controlar el llanto entonces si están llorando no va a ser efectiva la técnica porque quien llora no mea ya sabe entonces no es verdad o sea tiene que estar tranquilo si está llorando pues el niño está centrado aunque te está llorando y no orina entonces sí que hemos visto que nos hemos ayudado como ya hemos dicho con chupete como metiéndole un poco del dedo en la boca o incluso apoyando los pies y hay niños que paran de llorar apoyando los pies y niños que no o sea que realmente intentamos un poco a los niños que lloran intentarlo todo pero no hemos visto que apoyando los pies sea más efectivo que no casi todo casi toda la técnica que hacemos la hacemos al vuelo o sea tenemos pues muchas gracias un poquito aportando aquí nosotros lo hacemos la verdad es que me ha parecido estupendísimo y yo lo veo si lo intentamos implantar yo estoy en la atención primaria nosotros les mojamos los pies y entonces bueno a veces lo conseguimos hola buenas tardes en primer lugar me quería sumar a la afirmación de todos que es una mesa muy interesante yo tengo dos preguntas una para Juan José en relación a lo que al mínimo porcentaje ese que comenta en el que no conseguís la muestra aparte del llanto se conocen si hay otros factores que influyan en que no se pueda conseguir esa muestra y la otra pregunta es para Carmina me parece súper interesante el tema de la enfermería en el extrahospitalaria pero me surge la duda de cómo puede influir que en un equipo extrahospitalario en el que el líder queramos o no es el médico cómo puede influir a la hora de implementar ese trabajo que expones gracias pues mira nosotros prácticamente para asegurarnos de que la técnica sea efectiva lo que si no nos intentamos asegurar de que la vejiga la tiene llena entonces para ello media hora antes de realizar la técnica si no ha hecho una toma lo llevamos y le damos que haga una toma de lactancia materna o lactancia artificial asegurándonos de que el pañal está seco porque claro si tú cuando llegas el pañal está mojado el lice de fracaso va a ser 100% o sea que no van a orinar así que hemos visto que hay niños que a lo mejor le hemos dado la toma de lactancia materna la cual tú no puedes controlar cuánto succiona pero según refiere la madre pues sí que ha sí que ha sí que ha tomado pero luego la técnica no es efectiva y al sondarlo media hora más tarde vemos que no tienen orina o sea que tienen muy poquita orina obtenemos la orina justo para un urocultivo pero a lo mejor es que el niño estaba demasiado seco como para tener la vejiga llena con esa toma pero claro tampoco podemos tener a todo el mundo una hora allí tomando lactancia porque más que nada si hace una buena toma a los 10 minutos orina o sea que se orina no sé si te digo en relación a tu pregunta ya desde la gerencia se está fomentando que se realicen planes de cuidados somos un equipo de trabajo y el médico tiene sus funciones y nosotros las nuestras aunque todos velemos por el bienestar de los pacientes pero igual que cuando llegamos damos el relevo en el hospital el médico pasa el cambio a su compañero nosotros pasamos el cambio a nuestra compañera y contar con la hoja de registro viene muy bien para dejar escrita la actividad porque como sabemos en la ambulancia no podemos registrar lo que hemos hecho muchas gracias bueno pues yo creo no hay ninguna pregunta más ¿verdad? yo creo que hemos sido prudentes son las 9 y 10 y es hora de de cerrar el día de hoy y mañana os esperamos aquí a primerísima hora gracias 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 Gracias.